Hola amigos, este miércoles desde las 7 de la noche no te puedes perder una nueva edición de Lima te cuenta. Recorreremos distintos lugares a través del Girón, Camaná y además sabremos el origen de los nombres de todas sus calles desde tiempos de la colonia. Mi nombre es Rob Reina y te invito este miércoles a las 7 de la noche a no perderte Lima te cuenta.